Cambio de la dieta de un hombre después de un diagnóstico de cáncer de próstata. Un diagnóstico de cáncer es visto como un momento de enseñanza en medicina donde los doctores pueden tratar de conseguir que la gente coma más saludable, pero las investigaciones sugieren que los hombres con cáncer en particular pueden ser reacios a hacer cambios en la dieta. Esto se ha atribuido a que los cambios en la dieta a menudo pueden ser vistos como imitar comportamientos alimentarios femeninos, como por ejemplo el hacer un hincapié en el aumento del consumo de frutas y vegetales. A pesar de que una alimentación saludable puede mejorar la supervivencia a largo plazo, pocos hombres con cáncer de próstata hacen cambios en la dieta para mejorar su bienestar. Muchos de los ensayos de supervivencia del cáncer, por ejemplo, requieren la adhesión de una dieta estrictamente basada en plantas. Y aunque los investigadores intentaron proporcionar un programa amplio de educación sobre nutrición y asesoramiento, aún así el apego a la dieta era todavía un reto. La forma en la que el famoso Dr. Dean Ornish fue aparentemente capaz de revertir la progresión del cáncer de próstata con una dieta a base de plantas fue al entregar comidas ya preparadas en la puerta de las casas de los pacientes. Los investigadores del estudio se dieron cuenta que muchos hombres son tan perezosos que comen lo que les pongas por delante, siempre y cuando no tengan que cocinar. Después de todo, la cultura masculina tiende a animar a los hombres a comer comida rápida, carne y cerveza. Toma por ejemplo la revista llamada Salud Masculina. Esta revista hizo una lista de cosas por las cuales los hombres nunca deberían disculparse. Algunas de estas cosas eran el que les guste la comida en McDonald's, no ofrecer una alternativa vegetariana y el reírse de personas que comen trail mix o una mezcla de frutos secos. Esta revista ha presentado artículos con títulos como Los vegetales son para las niñas y secciones de la revista llamadas Los hombres y la carne. Solo hay un tipo de carne que nos gusta más y aún en ese caso más vale que ella sepa cocinar a la parrilla. Para llamar la atención de los hombres, se aconseja a los médicos utilizar metáforas tipo el cuerpo es como una máquina, enmarcando la salud de los hombres en términos de objetos mecánicos, tales como automóviles que requieren ajustes. Pero si los hombres están tan preocupados por su masculinidad y virilidad, tal vez los médicos deberían compartir un poco de información acerca de lo que implica el tratamiento del cáncer de próstata. La próstata está situada en la base del pene y al realizar un procedimiento como prostatectomía radical, se pierde alrededor de una pulgada del pene. Solo el 16% de los hombres que se someten al procedimiento recuperarán el nivel de funcionamiento eréctil anterior a la cirugía. A los pacientes típicamente se les informa sobre tasas de disfunción eréctil alrededor del 60 o 70%, pero los estudios generalmente consideran la recuperación de la función eréctil como solo la capacidad de mantener una erección lo suficiente como para la penetración, aproximadamente el 50% del tiempo. Por eso, conseguir una erección de vez en cuando se considera estar recuperado. Pero cuando un cirujano le dice a un paciente que va a recuperar el funcionamiento, el paciente probablemente supone que eso significa el tipo de funcionamiento que tenía antes de la cirugía. Y eso solo ocurre el 16% de las veces y solo el 4% de las veces en los hombres mayores de 60 años. Solo uno de cada 25 recupera la función sexual que tenía antes. Y no se trata solo de erecciones, pero otros problemas como orgasmos dolorosos, incluso años más tarde. Otro problema es la incontinencia urinaria antes o durante las relaciones sexuales o el orgasmo. La gran mayoría de las parejas sobreestiman la cantidad de función que van a perder. De hecho, las parejas reportaron sentimientos de pérdida y pesar. Se podría pensar que esto sería suficiente para motivar a los hombres a mejorar sus dietas, pero casi una cuarta parte de los hombres recién diagnosticados con cáncer de próstata dicen que preferirían morir temprano en lugar de vivir siguiendo una dieta que prohíbe la carne de vaca y de cerdo. Más hombres preferirían ser impotentes que mejorar su dieta. Parece que los placeres de comer carne pueden en ocasiones triunfar sobre los placeres de la carne. Así termina otro video de Plantar de Revolución.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días, comparte este video en las redes sociales, dale me gusta y recuerda, aquí presentado, no es una opinión, es ciencia.